de la semana. Bienvenidos a la información meteorológica a través de Milenio Televisión gracias por sintonizarnos nos vamos rápidamente a la imagen de satélite. Lo relevante un frente frío causa gran influencia hacia el noreste mexicano luego de su llegada durante el día de ayer se notó de una forma significativa ya el efecto de la masa de aire intensamente frío que lo acompaña y además de la nubosidad y el reporte de precipitación que a su paso la inestabilidad ha estado generando. Esta es la condición extensa del sistema frontal que a través del Golfo de México se ha logrado mantener y además que también aún continúa vigente en la zona del norte altiplano centro nacional y se extiende hacia el oriente del territorio mexicano en las próximas cuarenta y ocho horas estará al menos causando aún influencia pero conforme vaya avanzando mostrando movimiento ahora hacia la parte litoral del Golfo de México refiriéndonos hacia la zona de oriente probablemente también en el sureste continúe este panorama. Mientras las condiciones de otra condición otro sistema frontal podría estar arribando el próximo fin de semana le estaremos dando los detalles esto será aún importante durante la temporada nos vamos a los detalles pero de la ciudad de México el día de hoy cómo se comportan las temperaturas máxima de veinticinco la posibilidad de vasco no se descarta el cielo soleado medio nublado continúa presente los próximos días esperamos aún las condiciones de frío temprano máximas templadas algo de nubes pero las lluvias desaparecen por lo menos para buena parte de la semana. En la ciudad de Monterrey nubosidad variable la posibilidad de precipitación latente las primeras horas especialmente del día la máxima en los diez grados se recupera el termómetro de forma gradual o lenta los próximos días entre los dieciséis y los veintiséis grados será para miércoles jueves y viernes el tiempo a un frío o fresco por la mañana noches y madrugadas antes de que el calor se haga presente para después dar lugar a la llegada de otro frente frío aún de una gran influencia el próximo domingo. Ocho con treinta en la patapatía cielo soleado las mínimas son frías y las máximas son alrededor de los veintinueve o treinta dos centro occidente y sur de México con nubosidad y chubascos probables en Querétaro y Tlaxcala máximas hasta de veintiocho treinta y dos en Cuernavaca treinta y tres en Acapulco Siguatanejo veintisiete en Morelia treinta y tres en la zona de Huatulco veintinueve para Oaxaca treinta y uno en el área de León es la temperatura que esperamos para esta tarde el cielo es soleado aún se espera de esta forma para miércoles para jueves cinco con veinticuatro un pueblo en cambio soleado medio nublado la posibilidad de chubasco y lado no se descarta las mínimas continúan frías y las máximas templadas de forma ligera pero agradable atención en el área de Toluca donde las condiciones permiten una mañana fría máxima templada pero aún la posibilidad de lluvia no se descarta algún chubasco aislado estará latente durante este día soleado medio nublado si se mantiene el panorama mientras en las condiciones de Pachuca esperamos un cielo soleado mínima fría máxima templada y esperamos algo de lluvia probablemente para este jueves incluso actividad eléctrica en la zona del noreste y en Tejas la influencia de inestabilidad ha estado a la orden del día y continúan temperaturas mínimas por debajo de los cero grados en algunos sectores tejanos San Antonio Houston por ejemplo uno bajo cero máximas está de seis o siete igual en Corpus doce en Laredo máxima nueve en Victoria catorce para Tampico condiciones de nubosidad y precipitación se extienden a través de estos puntos en la línea fronteriza por supuesto hacia el norte y altiplano mejora las condiciones un poco de forma gradual al menos en cuanto a la precipitación que se estuviera registrando la nubosidad va decreciendo catorce máximas en Acuña y Peral Negras además de Monclova veinte en Saltillo veintiséis San Luis aún es una mañana bastante fría aumentan las ceduras hacia un tiempo templado ligeramente cálido en Durango y Zacatecas hasta de veintiséis o veintisiete grados esta tarde diez con dieciocho en Tijuana niebla y nublado temprano cambia soleado por la tarde así el efecto continúa para los próximos días seis con veintiuno en Ciudad Juárez cielo soleado las mínimas son frías y las máximas templadas alrededor de los veintidós y veinticuatro nueve con veinticuatro en Torrío en cielo soleado máximas hasta de veintiocho para miércoles y para jueves al menos buena parte de la semana en Chihuahua seis con veintitrés cielo soleado esperamos que de esta forma continúe el panorama y el termómetro mientras nos vamos hacia la parte extrema noroeste temperaturas alrededor de los veintiocho y los treinta y dos en la zona de Hermosillo Ciudad Obregón Los Mochis y Culiacán veintiséis para La Paz y para la zona de Los Cabos mayormente soleado parte oriente y sureste con una condición distinta al menos de precipitación influencia de norte al menos por el paso y la extensión de este frente frío valores de veinte en Poza Rica en Jalapa en Veracruz veinticinco con lluvia nubosía en viermos y precipitación tiempo cálido a caluroso para la península treinta y tres en Mérida por ejemplo hasta los veintinueve en Cancún treinta y cinco el área de Campeche. Hasta aquí el reporte que desde el Milenio Televisión.